Buen día, ahora, eh. Cuando mato a él. Tose me olvide de una, pejado. Si, huele, todo, eh. Da, da. Uh, uh. Se can aniquilado. Quien no te va nao. Vamos. Vengo un pombo de mariano. Vengo a los campeños, los barrienses, los atarreros de Carrabajo. Atiendo las hazañas por todo el campismo. Caminando de coche, vito las cañas. Y ahora, puta, bebé de hito, ya la leche, viento España. A ver, paisano, manda paisano. Nadal se buzo como se buzo. Deja de escuchar con el queche. Deja de auso con el queche. Deja de auso con el queche. Paisano, manda paisano. Deja de auso como se buzo. Deja de escuchar con el queche. Deja de auso con el queche. Deja de auso con el queche. Tienes fue España. Tienes fue España. Tienes fue España. Tienes fue España. Deja de aburrala de español. ¡Espenio, tengo que en España! Tienes fue España. Y no toques la puta de mi cadena. ¡Tienes fue España! Ay, 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 el amigo mío le digo más daño. Ay, ay, el amigo mío de Rigo se vino. Rigo se vino cuando lo puse en cuadro. Rigo se vino, Rigo se vino, cuando la veía la padre me decía que estaba a fuego por la menoría. Porque tú eres el monstruo a lasaña y de al lado humano. Y por tu dupe, madero, a bailar. Matiendo lasaña por todo el campismo. Mendo de coche, por todas las cañas. Y ahora muda, bebe neito. Y a la leche, tiempo de España. No, 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 no. Paisalo, tú no me engañas. Tiempo de España. Me extrañé que tú te caigas. De la pareja en toda la caña. Tiempo de España. No te acurras la ley. Paño de España. Yo también de España. Tiempo de España. Y tú toques la puta, pija, pija. Tú no te va que hasta las añas. Oye, barça. A los tallos reales vi la cara. Al envejo solo tengo en la mira. Oye, que fue ya hora de Colombia a irle tú. Se can aniquilá. El buen chamabo soy yo. Ese igual antes no me importa lo que es. Que me trajo todo el camino confiado. Camino es donde se me va arriba. Me es baisano, mato a baisano. La taja se puso como se puso. Deja de el queche con el queche. Deja de la uso con el curso. Me es baisano, mato a baisano. La taja se puso como se puso. Deja de el queche con el queche. Deja de el queche con el queche. Deja de la uso con el curso. Oye, mi chabrometo. Oye, mi niño me gaso. Oye, mi niño me gaso. Hazle un pavelito, hazle un pavelazo. Paisano, mato a baisano. La taja se puso como se puso. Deja de el queche con el queche. Deja de, deja de. Que es baisano, mato a baisano. La taja se puso como se puso. Deja de el queche con el queche. Deja de la uso con el curso. Deja de el queche con el queche con el queche con el queche con el queche. Deja de el queche con 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 el que ¡Gracias!